¡Cinco! ¡Un perrito que hay! Para la voz que me lo recomendaron. Bueno, antes de seguir, vamos a decir algo muy serio. Últimamente, bueno no, hace ya tiempo, en nuestros conciertos, por el hecho de escribir canciones romanticonas o sentías, hay muchos hijos de puta que se creen que pueden meter mano a la tía que esté delante o a la que esté detrás. ¡Cinco! 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 Como si él fuera... ¡Ay! Como si él fuera, que no es nada. Porque aquella persona que mete mano a una persona, si que esta persona se lo diga, es un puto cerdo. Y esto es un concierto de rock and roll, no de cerdo. Estamos hasta los huevos de parar el concierto porque hay algún capullo o más capullo que se piensan que porque tengan un badajo colgando, que es una chorrada. Una puta chorrada. Se piensan que son más que nadie y que tienen propiedad y que las mujeres es un objeto. Pues que se lo toquen a su madre, a su hermana, o a su prima, o a su abuela. A ver qué tal le parece. Así que si veis a alguien... En serio, ¿eh? Si veis a alguien que hace eso, paramos el bolo, no lo hostiamos porque yo no soy de hostiar, soy de inteligencia, pero parece que no lo hay, se larga. Esto es un concierto que hay que respetar. Y si no... Y nos jode que pasen estas cosas a veces. Bueno, muchas veces. No tantas veces, porque no son tantas. Porque, bueno, normalmente siempre la gente que va al rock es gente inteligente, pero siempre hay algún capullo. Siempre lo hay. Y, bueno, una vez dicho esto, muchas gracias por venir. Nos vamos. Ha sido un placer. Nos vamos a hacer otro tema. Bueno, ya sabéis, antes cuando veníamos para aquí, para... veníamos de Bilbao, hemos encontrado ahí un montón de casas abandonadas con grafitis y bichos. Supongo que serán bichos que estaban antes que las casas. Así era. Ya sabéis, esto de construir, construir, primero destruir, luego para construir, ¿para qué? Bueno, porque el dinero es el dinero y la gente se piensa que con el dinero se hace todo. Y no. Con el dinero se destruye todo, no se hace. Esto se llama el parque de los poetas. A tantas obras sin acabar. A tantas obras sin acabar. Muchas gracias por venir. Ha sido un placer y nos veremos en los barrios. Ну, a tantas obras sin acabar. ¡Gracias! 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 Y dice la vieja dama Quiero que tengo una cosa Tengo a la que más decir Y yo te recuerdo cosas a la mano por ti Que te cuento a su padre Y yo te recuerdo cosas a la mano 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 Y yo te recuerdo cosas a la mano